Muy agradecido, la verdad que para mí fueron dos años maravillosos, que aprendí muchísimo y fue un máster estar aquí. Me ayudó mucho en mi progresión y bueno, súper agradecido sobre todo, no tanto por supuesto que por los dos años, sino por todo el cariño que siempre he recibido al venir aquí y cómo me han tratado siempre y al final eso es lo que se queda y bueno, por eso me siento mucho más, muy agradecido por eso. Al final, yo creo que lo que queda es eso, bueno, fueron dos años muy buenos en lo deportivo, pero lo que al final con el tiempo te va quedando es ese cariño que vas recibiendo y bueno, que te recuerden después de tanto tiempo es de agradecer y al final es lo que queda. Cada vez que he venido aquí he sido muy bien recibido, con muchísimo cariño, aún jugando en el equipo contrario y eso es muy difícil que pase normalmente en el fútbol y bueno, que nada, que muchísimas gracias y bueno, que todo lo mejor a partir de este partido.